¡Ulala! ¡Cartagena! Joven Saludable celebra la historia de Cartagena danzando con su historia. Hoy haremos un recorrido por tres sitios emblemáticos importantes para visitantes y locales. ¿Quieres saber cuáles son? ¡Acompáñanos! ¡Hola! Nos encontramos en Las Bóvedas, última construcción realizada en el centro histórico de la ciudad. Empezó en 1792 y terminó en 1798. ¿Quieres saber más de la historia de Cartagena con Joven Saludable? ¡Acompáñame! ¡Ulala enificación! ¡Gracias! ¡Acompáñame, mamá, ácompáñame! ¡Ampáñame, mamá, ápá Squeven, mám ápárabe! ¡A mi Cartagena! ¿A mí comfortable? ¡Ampárabe! ¡A mi Cartagena! ¡Ampárabe! ¡A mi Cartagena! ¡Ampárabe! ¡A mi Cartagena! ¡Con mi compañero! ¡Vine yo! ¡Con mi compañero! ¡Vine yo! ¡Vine preparada! ¡Vine preparada! Ahora estamos en un monumento que representa nuestra herencia triétnica en la historia de Cartagena y de Colombia. ¿Sabías que la India Catalina hizo parte de la etnia Mocaná? Y también su estatua fue construida en el año de 1974. La India Catalina representa resistencia. ¿Sabías que la India Catalina hizo parte de la etnia Mocaná? Y hablando de resistencia, nos encontramos ahora en el Castillo San Felipe de Barajas. Este fue construido sobre el Cerro de San Lázaro en 1657. ¿Sabías que la UNESCO declara este castillo como patrimonio de la humanidad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!